Señoras y señores, mañana se implementa la primera jornada de educación no sexista en Chile. ¡Oh! ¿Qué queremos? ¡Educación no sexista! ¿Cuándo la queremos? ¡Mañana! ¿Y cómo la implementamos? No tengo idea. ¿Qué es la educación no sexista? No sé, no se me ocurre. Yo tampoco, no tengo idea. ¿Qué es asexuado? ¿Sin sexo? No lo sé. ¿Los profesores lo sabrán? Yo creo que tampoco. No. ¿Saben qué papás? Que no les pasen gato por liebre. La ESI no es legal en Chile. La están pasando por secretaría. Dile no a la ESI. Tú tienes el derecho preferente a educar a tus hijos. Ojo y ojo.